Yo raza, pues ahora les quiero enseñar a los California Lowriders C10-1 hechos por FliMade, pues vamos a empezar de una vez, mira ya los tengo aquí cortados para que los pueda yo sacar y si ocupo meterlos para atrás o los puedo volver a meter y los puedo colgar en la pared por si se me acaba el espacio, ¿verdad? ok, miren, este es un 87 Chevrolet Caprice, que chulada mira nomás, cuatro puertas, ventanas cerradas y lo digo eso porque usualmente, pues, cuando vienen estos carritos así cuando los hacen así, pues, usualmente vienen con las ventanas abiertas, pues entre comillas miren, reinos cromados, ventas negras, pinstripe azul y cromado, que chulada, miren acá arriba que detallazos parte de atrás este sí tiene una pintura muy linda ok, pues este viene siendo el 87 Chevrolet Caprice y también viene otro que es casi lo mismo, nomás que es un 85 Chevrolet Caprice color sólido como brilla cuatro puertas también ventanas cerradas parece que hasta está polarizado tinteado tinteado, dejáramos por aquí llantas negras, rimes como color oro ahí está pues se parecen cambia por dos años básicamente casi es lo mismo no sé si esta parte más delgadita en el 85 también el vidro de atrás parece más chico oh, y las luces ok, estos no tienen detalle en las placas como los maestros de los otros videos pero sí están muy bonitos muy chingudos bueno, están rosa este es el siguiente el 73 Cadillac Sedan de Bio este color está muy lindo bueno, mi opinión es un color muy chulo muy llamativo casi no se ve pero miren nomás cuatro puertas cuatro puertas también ventanas cerradas y las llantas también los rines llantas este sí trae caras blancas mejor en sus luces detalles en las luces no placa pero muy linda la pintura miren nomás este color está chingón bueno, el techo es blanco ah, no es albure para la raza que sabe de eso bueno, miren por atrás estos Cadillac son más chulados ok aquí está otro Cadillac este es un 73 Cadillac Coupe de Bio ahora este es un Coupe de Bio y como pueden ver este trae este sí es de dos puertas color negro mira qué chulada no tiene cadas blancas las llantas pero tiene rines color como oro y este sí tiene las ventanas de enfrente abiertas puede ver adentro uno más cromo esta es un cromo que lleva y también el techo no sé si parece sí blanco o como color crema bueno, miren vamos a hacer la comparación con el Coupe de Bio y el Sedán de Bio ahí está pues sí se parecen cuatro puertas el otro dos puertas y a ver por enfrente sí parece mucho pero sí la carro sería pues sí es diferente muy bonitos 73 y 73 los dos los dos son 73 chuladas ok ahora vamos por el 63 Chevrolet de Impala este carro pues parece que sí existe en realidad por lo menos en figura a un carro que tuvo un rapero famoso si no han de conocer claro yo creo y sí creo que fue dueño de este carro por algunos años creo que hasta está en algunos de sus videos por lo poco que sé lo poco que pude ver porque bueno ya he escuchado que era o sea me recuerdo de Easy oh se le abre el cofre ok bueno cuando lo miré luego luego me acordé de Easy porque creo que hay unas portadas de CDs donde sale así con una ranfla como esta y lo busqué y sí fue dueño de este 63 Impala por algunos años y ahorita si no sé qué fue del carro pero aquí lo sacó Greenlight yo creo que pues está homenajeando a los carros de California pues los que se ven de este lado ok aquí les voy a traer el el 64 Chevrolet Impala y nada más que chulada este carro parece que tiene rines que estos rines se les llaman Supremes y 500 con cada blanca mira también se le abre el hood con razón este y el otro por algo les hicieron ese detalle yo pienso un Greenlight también este si tiene todas las ventanas abiertas pero miren que detallazo este carro este carro si existe se llama Gypsy Rose fue 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 o el creador de este carro fue dueño o fue creador de este carro un vato que se llama Jesse Valadez del este de Los Ángeles Islos es muy es muy famoso esta ranfla por el acabado con la pintura que que tiene Jesse Valadez falleció y le pasó el carro a su hijo Jesse Valadez Junior entonces también paz descanse ya falleció también y creo que el carro lo tienen en un museo aquí en el en el oeste de Los Ángeles no sé mucho exactamente lo que sí se creo que este perteneció a un car club que se llama Imperials y pues ahí está Greenlight lo sacó están muy lindos chulada de ranflas espero les gusten si lo pueden si los quieren comprar ya los agarraron disfrútenlos yo vivo por el lema no son tuyos hasta que los dejas libres y ahí están